Polita, ¿pero qué hiciste conmigo? Polita, me metiste en tus bolsillos y hasta hoy no me he salido. Polita, te lo juro no he podido desprenderme de ese lastre que tu amor me ha producido. Polita, mi corazón abatido, espera siempre regreses a ese rincón elegido. Polita, si no vuelves no hay descanso, porque yo sé que lo sabes, de esperarte no me canso. Polita, el amor ya está servido, amémonos nuevamente, vuelve de nuevo a tu nido. Polita, el amor ya está servido, amémonos nuevamente, vuelve de nuevo a tu nido. ¿Por qué? ¿Qué hiciste conmigo? Me metiste en tus bolsillos y hasta hoy... ¡Adiós! ¡Finimos limitaciones! De esperarte no me canso Bolita, el amor ya está servido Amémonos nuevamente, vuelve de nuevo a tu nido Bolita, el amor ya está servido Amémonos nuevamente, vuelve de nuevo a tu nido Porque qué hiciste conmigo, me metiste en tus bolsillos Y hasta hoy, me metiste en tus bolsillos Y hasta hoy Amémonos nuevamente, vuelve de nuevo a tu nido Amémonos nuevamente, vuelve de nuevo a tu nido Amémonos nuevamente, vuelve de nuevo a tu nido Amémonos nuevamente, vuelve de nuevo a tu nido